Entonces, continuando con el pórtico, tomamos las unidades de kilogramos-metro y vamos entonces al menú File, Nuevo Modelo, decimos, bueno aquí pudieran elegir un archivo, podemos decir que no. Entonces, en este formato, ¿cuántas líneas en X son? Dos. En Y, uno. Distancia en X, 10.50. En Y, uno. Esto no importa. Número de pisos, seis de cuatro metros cada uno. ¿Está claro? Ahora, le decimos solamente Grid, le damos OK. Esta podemos cancelarla y quedarnos solamente con el eje 1. Salud. Ese es el formato. Muy sencillo. Luego que tengo esto, obviamente lo que hago es colocar kilogramos-centímetros y podemos definir nuestro acero. Primero, definimos en propiedades de materiales, el Steel, lo modificamos por A36, que su Fy es 2.530, Fv es 4.080, esto es irrelevante. Y el módulo de elasticidad, 2.100.000. 2.100.000. ¿Bien? ¿Estamos claro? Luego, es ir a un proceso, ir a un proceso de, podamos decir, de predimensionado. Claro, en este tipo de sistemas no está muy claro, porque también depende, en parte del trabajo que se ha hecho, depende de esa excentricidad. Depende de esa excentricidad. Ahora, pudiéramos pensar que quizás la luz entre 20 que habíamos manejado antes es muy conservador, porque estaríamos hablando de un perfil IP500. Eso no es muy válido cuando tú tienes unos arriostramientos que le llegan a la mitad prácticamente de la viga. O sea que, si manejáramos, por ejemplo, la luz entre 25, entre 26, quizás pueda ser un número más razonable, ¿no? Este, pero tendrá que ir a un proceso iterativo. Por ejemplo, si ponemos la luz entre 25, ¿cuánto sería? 10.50, o sea, o 10.50, entre 25. Entonces, eso puede ser un perfil, desde que el perfil creo que finalmente dio un 360, 360, ¿no? Entonces, digamos que no estaría tan mal, entre la luz entre 25 y la luz entre 30 probablemente sea el resultado. ¿Cuánto es la luz entre 30? 10.50, ¿entre 30? ¿Ah? 35. O sea, en ese rango va a estar, más o menos, ese perfil, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viendo todo el caso. Si esa fuese la viga, recuerden, en este tipo de sistema no hay la necesidad de columna fuerte, viga débil. Porque el link se produce acá y digamos que el resultado no es tan, no es necesario cumplir la relación con una fuerte viga débil. De hecho, si yo tengo un sistema de pórticos resistentes de momento en la dirección perpendicular, como hubiesen estado las columnas aquí, en su vez fuerte o en su vez débil, respecto a este pórtico. Entonces, claro, estamos tratando de sacar aisladamente esto de una edificación. Entonces, yo voy a agarrar y me voy a traer los perfiles, voy a borrar todos estos que están acá y me voy a traer, perdón, no los borré, ¿no? Hay que borrarlos, le digo OK. Me voy a traer la base de datos de perfiles WaveFlanch, que normalmente, por supuesto, está en el directorio C, archivos de programa, ETABS9, y me voy a traer de ahí los archivos Euro.pro. Y me traigo una buena base. Voy a traerme, voy a traerme todos estos perfiles. O sea, al final no importa, ¿no? Exceptuando los M. Voy a traerme todos esos perfiles. Hay que traer unos cuantos perfiles. Porque las columnas no dan cualquier cosa. OK. Inseñamos en esto. Perfil a 36. Vamos a configurar, por ejemplo, por ejemplo, siguiendo un poquito el patrón de eso, me habías dicho que era la luz entre, entre... 5 a 42, ¿no? Vamos a empezar por un perfil que sea IP 400. Ah, me faltaron los IP. Me traje los perfiles. Ponete que cuando tú le vuelves a WaveFlanch, caes ahí, que falta toda la línea IP. Me trae solamente los perfiles HA y HB. OK. Por ejemplo, voy a colocar acá, utilizo esta opción, y en principio coloco el perfil IP 400. Ese perfil lo coloco de esta forma. Si la luz era 6 metros, en la otra dirección, ¿estamos claros, no? Y hubiese pensado que eso era un sistema SMF, ¿qué viga más o menos nos hubiese dado? No hubiese dado como un perfil 330, al final, ¿no? ¿Qué perfil pide eso? Pide como un perfil HB 340. Ahora, son 6 niveles. A nivel de proporcionalidad, vean, cómo pudiéramos tener nosotros, ¿verdad? Si entramos al set building, y vemos la destrucción, para un perfil 400, ¿qué columna piensas que puede tener en el eje débil? Vamos a pensar ahorita para ir viendo que sea por lo menos la misma sección. O sea, si yo voy a tomarla aquí, dibujar, tomo la HEB 400, pero le puedo decir, bueno, ahorita le tengo que dibujar de esta forma. Pero, tengo que estar pendiente de que ella quedó al revés. O sea, por ejemplo, si yo entro aquí al menú vista, set building, instruction, y lo veo en 3D, me voy a dar cuenta que quedó así. En este momento no importa, ¿no? pero cuando tú hagas una edificación donde en la dirección perpendicular ese edificio es un pórtico resistente al momento, las columnas se orientan con su eje principal en esa dirección. Entonces, los sistemas arriostrados lateralmente, o sea, con arrastramiento excéntrico, concéntrico, lo ideal es que la columna, desde mi punto de vista, es que estén rotados, porque ese es un sistema donde lo importante es lo axial. En la columna lo más importante va a ser lo axial. ¿Y qué pasa? Este así o este así no importa. Prácticamente el K es el mismo. Si tú ves la planta, a lo que quizás me refiero un poco más, si lo vemos acá, en este ejercicio, es que digamos que este va a ser el ejemplo. Es un ejemplo que puede ser así. En esta dirección, tú desarrollas tus vigas y columnas como sistemas sin diagonales y en esta dirección pudieras tener arrastramientos excéntricos. Entonces, como este es el lado débil, el arrastramiento excéntrico le da mucha rigidez, ya no necesita la columna que esté así, sino así, porque en esta dirección tienes un sistema SMF, el pórtico resistente al momento. Si tú tuvieses doble diagonalización, sería relevante como colocar la columna. Porque si tú tienes doble diagonal, la columna vaya así o así, en el fondo es lo mismo. Pero, ¿por qué la columna tiene que ir así? porque en este sentido hay columna fuerte, viga débil. Si yo esta columna la volteo respecto a las vigas, ya no tiene un sistema de columna fuerte, viga débil. O sea, preparando lo que pudiera ser, estamos sacando un pórtico de algo más grande, no, si lo vemos como pórtico, ahorita no importa. pero en la concepción global es que esas columnas tengan una orientación en un problema tridimensional donde su eje fuerte esté en el sentido o en la dirección perpendicular a este pórtico. Todo va a tener su detalle, ¿no? ¿Cómo lo ha roto? Lo estoy viendo aquí en elevación, yo seleccioné las columnas, etcétera, las selecciono todas y le digo Assign Frame Local Ads y le pongo 90 grados. Ahí pone 90 grados, lo veo en 3D otra vez, aquí lo puedo ver en 3D, aquí veo el Set Building, Extrusión y voy a dar cuenta de que está rotado. Lo que pasa es que cuando tú diseñas una sección, ¿qué sucede? Esto es una pregunta interesante. Cuando tú diseñas una edificación y esa edificación pasa de 5 o 6 niveles, se hace complicado que no tengas diagonales en ninguna dirección porque los perfiles no tienen mucha rigidez. ¿Qué termina pasando? Tienes que colocar una sección muy grande, más que todo por desplazabilidad para cumplir las derivas, pero por resistencia suele estar muy holgado, la estructura se hace muy pesada. Conclusión, es una estructura eficiente y más económica en la medida que tú incorporas de acuerdo. no es que no se resuelva, sino que cuando tú ves el peso, el peso incide muchísimo más a aumentar la columna. ese es el problema y si además esa estructura va apoyada sobre una estructura de concreto, ejemplo, aumentar la columna metálica implica aumentar la columna de concreto que a lo mejor va a quedar sobrada para recibir una columna metálica. Si tu columna metálica mide 800 milímetros, ¿cuánto va a tener la de concreto? 1,20 metros que a lo mejor ni siquiera lo requería. Entonces, además que invade más espacios, etcétera. Entonces, esa es la razón y una estructura de 10 pisos ni pensar. De hecho, cuando la estructura ya pasa de 10 a 10 pisos, por lo general requieres doble sistema diagonalizado. Ya ni siquiera puedes decir voy a utilizar un sistema de pórtico reciente en este momento en una dirección y arrastramiento en la otra porque no necesitas utilizar pórtico reciente en este momento en esa dirección. Normalmente no cumplirías de pérdida. ¡Gracias!